Madre mía chicos, llevo todo el día aquí en el ordenador y se me ha hecho súper tarde, de hecho ya es de noche, así que venga, apaga más el ordenador por aquí Y creo que me llega el momento de irme a dormir, así que chicas, me voy para la cama, buenas noches, hasta mañana, un besito Madre mía, madre mía chicos, de verdad, es que he pasado horas en el ordenador y ni me he dado ni cuenta, el día se ha pasado volando Pero no pasa nada, porque ha llegado el momento de dormir Buenas noches ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero Pero ese, ese, ¿Pancry? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Esperate un momento, esperate un momento ¿Pero qué? ¡Pero Pancry! ¿Pero qué hace? ¡Pancry que es muy tarde, deja de tocar música ahora! ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿Cómo que qué pasa? ¿Pero tú estás viendo la cabeza? O sea, mira que es de noche, que es hora de dormir, Pancry, no es hora de tocar ahí la guitarra esa que tiene O sea, te estoy dando un concierto de forma gratuita y te quejas Pues mira, da igual, mira Pancry, todo el mundo tiene que reventar el botón de like, ahora mismo, no olvides suscribirte al canal, para que tengas un video que te recomendar la palabra dormir Abajo en los comentarios chicos, reventar un like ¡Pancry, Pancry! Bueno, ¿qué entonces? ¿Me dejas dormir o no me dejas dormir? Mira, Pancry, esto te lo digo Pancry, Pancry, el plátano Pero no, mira, tienes a la señora de abajo, a tu vecina la tienes despierta ¿Qué hace? ¿Me está espiando? ¡Pancry, por favor, anda, vete a dormir ya! ¡Ay, Pancry! Pero me quiere dar a dormir ya de una vez, por favor, va a tener que llamar a la policía, eh ¿Cómo que? ¿Cómo que cabezote? ¿Cómo que cabezote? ¡Te vas a enterar, te vas a enterar, Pancry! Es que no sé si tengo algo, pero es que de verdad es que mi amigo es demasiado ¿Quién se va a poner a tocar ahí, a cantar a las tantas a la madrugada, chicos, que es hora de dormir? No, es que ahora, es que ahora se va enterado, o sea, ya me ha roto las ganas de dormir O sea, ahora me tengo que vengar de... ¿Cómo me puedo vengar de...? No, no, ya está, ya está, o sea, no voy a dejarle dormir, chicos, durante 24 horas Voy a estar molestándole de diferentes maneras Ahora, lo que voy a hacer es, voy a ir a su casa, ¿vale? Porque como es tan gracioso, pues le voy a molestar de una forma que la verdad es que es algo muy, muy molesto Que es que te tocan el timbre, y luego abran la puerta y no encuentran a nadie De hecho, ahí está Elias, todavía también está despierto, seguro que también está despierto por culpa de Pancry Vale, segunda planta, no, aquí no, que es la casa de Shell Y ahora estamos aquí, en la casa de Pancry, venga, tocamos el timbre Vale, 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 vale Corre, 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 escude, escude Vale, a ver, me escudo, me escudo, me escudo Lo veo, lo veo ¿Pero qué han sido? No, 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 córrela ¿Cómo digo que me hagan perder el tiempo? Vale, vale, y ahora le toca al timbre otra vez Ahora le toca al timbre otra vez Toma, 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 toma Venga, y ahora me escondo por arriba A ver, mire, 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 mire ¿Qué quieres? ¿Qué ha sido gracioso? Que mira, que ha roto un cristal Vale, vale, vale Con cuidado, eh, con cuidado Y casi sin todo Vale, vale, vale Ahora le toca a la puerta, mira Eh, eh, eh ¡Estoy apigando! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Que te arremiento! Vale, y ahora me colo en su casa ¡Uh! ¡Qué ha sido, qué ha sido mío! ¡Que ha sido! Vale, vale, vale Y ahora, a ver ¿Qué tal como hacer? Voy a subir aquí a la azotea Y voy a empezar A saltar encima de él ¡Mira, toma! ¡Toma como salta la azotea! ¡Eh! ¡Mira, toma! ¡Te está haciendo ruido! ¡Mira, mira! ¿Notas el... ¿Notas el techo de tu casa, eh? Me da igual, voy a intentar dormir un rato Voy a intentar... Voy a intentar dormir No, no, pues espérate Cierro por aquí Y eso es lo que voy a hacer, chicos Voy a bajar ¡Uf! ¿Será que salto hasta mi casa? Lo veo un poco complicado, eh ¡Me la juego! ¡Una, dos y tres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Uf! Vale, me deslicé ¡Perfecto! Ahí está Voy a cantarle, voy a cantarle algo ¡Pankrim, mi amigo! ¡Es un poco calvo! ¡No me dejó dormir! ¡Y ahora yo aquí le canto! ¡Pankrim, mi amigo! A ver, ¿qué está pasando aquí? Eh... Eh... ¿Quién es? ¿Quién es el que está haciendo ruido? ¡Que salga! ¡Elías! ¡Elías! ¡No! ¡Elías! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Elías! ¿Por qué estás haciendo ruido? ¡Elías! ¡Es que estoy molestando a Pankrim porque él no me estaba dejando dormir! ¡No escuché atrás de cómo cantaba! ¡Sí! ¡Pero es que tampoco me dejas dormir a mí! ¡Uy! ¡Bueno, Elías! ¡Ya no es hora de dormir porque se ha hecho día! ¡Muchas gracias! ¡Espérate un momento! ¡No, no, no! ¡Si quieres dormir, ¿por qué no te vas a...? ¡Te puedes ir a tu tienda o al... o al... al laboratorio! ¡Vale! ¡Bueno, me voy al laboratorio porque tengo que trabajar ya! ¡Vale! ¡Lo siento mucho, Elías! ¡Ya te lo explicaré más adelante! ¡Adiós, Elías! ¡Vale, chicos! ¡Ya se ha hecho día! ¡Pero esto no termina aquí! ¡Tengo que seguir molestándole! ¡Así que venga! ¡Vamos a molestarle de otra forma diferente! ¡A ver! ¿Qué podemos hacer? ¡A ver! ¡Piénsame así! ¡Ya le hemos cantado! ¡Ya le hemos hecho de todo! ¡Mmm! ¡Le hemos tocado el timbre! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡A ver! ¡Chicas! ¡Oh, ya está! ¡Me voy a colar en su casa! ¡Y voy a empezar a hacer ruidos fantasmales por su casa! ¡Que no pueda ni descansar porque piensa que tenga un poltergeist en su casa! ¡Vale, venga! ¡Vamos a colarnos atrás aquí por el edificio! ¡Voy a tocarle el timbre! ¡Y voy a colarme en su casa cuando salga hacia afuera! ¡Venga, chicos! ¡Vamos allá! ¡Ese es el plan! ¡Vale, tocamos aquí el timbre! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Le tocamos solo una vez! ¡Será el cartero! ¡Vale! ¡Esta es el cartero! ¡A ver! ¡Sale, sale, sale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Me he colado! ¡Me he colado! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Y ahora me meto aquí dentro del sofá! ¡A ver! ¡Con cuidado! ¡Ahí está! ¡Y ahora! ¡Uh! ¡Vale! ¡Esto es dentro del sofá, chicos! ¡Vale! 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 ¡Soy el fantasma de tu casa! ¡No! ¡Un fantasma de mi casa! ¡No! ¡Por favor! ¡Era lo último que deseaba! ¡Soy el fantasma! ¿Qué quiere el fantasma? ¡Quiero jugar a la consola! ¡Pues toma la consola! ¡Yo que sé! ¡Toma la consola! ¡No! ¡Eche de unas partiditas conmigo! ¡Que no! ¡Que me quiero dormir! ¡Por favor, fantasma! ¡Háblame mañana! ¡Buena! ¡Buena noche! ¡Ay, mira! ¡Me voy a dejar de casa! ¡Voy a la noche! ¡Ahora se ha dormido! ¡Ahora se ha dormido! ¡Vena! ¡Lo voy a gritar cuando ahora está aquí dormido! ¡Ven! ¡Ahí voy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Eh! ¡Pues no! ¡No te voy a dejar dormir! ¡Te lo dije! ¡Te lo prometí! ¡No te voy a dejar dormir! ¡Fankri! ¡Ven que anda! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Esa es la policía! ¡Pues un momento! ¡¿Tú has llamado a la policía?! ¡No! ¡Pero a los vecinos se estarán quejando! ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tengo que decirle algo a la policía! ¡Si no me van a meter en la cárcel! ¡Puedo hacer aquí una liada padre! ¡Voy! ¡Voy! ¡Policía! ¡Policía! ¡Oh! ¿Qué está pasando acá? Hemos recibido quejas de varios vecinos... ¡Si, si! ¡Policía! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho policía! ¡Es que! ¡Le explico! ¡Mi amigo no me dejó dormir anoche! ¡No! ¡No! ¡Policía! ¡Pero que no! ¡Que mi amigo no me dejó dormir! ¡Y entonces le estaba troleando! ¡Le he devuelto el troleo! ¡O sea! ¡Pues, si! ¡Masi! ¡Si tú me conoces desde hace años! ¡Policía! ¡No te hagas el bobo ahora! ¡O sea! ¡Soy Masi! ¡¿Y cómo se llama la persona a la que está molestando?! ¡Mira, mira! ¡Lo escucha, lo escucha! ¡Pakri, Pakri! ¡Míralo! ¡Ecima acá está muy mal! ¡Ve! Está bien, según el segundo epígrafe de la quinta ley de enmienda de venganza, usted tiene derecho a molestarle con lo mismo que usted fue molesto. ¡Ah, sí! Así que puede dejarle sin dormir. ¡Pues, perfecto! ¡Gracias, policía! ¡Lo siento mucho! Pero, hombre, a ver, la única vecina que tenemos que se podría quejar es la señora y creo que está medio sorda. Sí, pero aún así se quejó. Es que es mucho ruido. Pero nosotros haremos el protocolo IR. ¿Ese cuál es? Ponerse tapones en los oídos. ¡Tenga suerte! Vale, gracias, policía. ¡Hasta luego, madre mía, chicos! ¡Hasta a la policía le ha parecido bien que esté trolando a mi amigo dejándolo 24 horas sin dormir! Así que se me acaba de ocurrir una cosa y es que no me acordaba, pero en mi casa tengo una sirena de estas de las que llevo al estadio cuando hay un partido de fútbol. Así que me la voy a llevar y voy a empezar a molestar a Pakri a niveles insospechados. Creo que estaba por aquí, ¿no? ¡Perfecto! Aquí tenemos una... ¡Tenemos dos! Tenemos la sirena esta y luego tenemos la de Siren Head, que esto, vamos... Esto molesta también un montón. Así que con eso creo que ya podemos molestarle definitivamente a nuestro amigo, ¿eh? Vale, venga. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Voy a subir... ¿Podría subirme, de hecho? No, no. Voy a subirme desde la planta superior y voy a colarme desde... No, 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 no. Tengo que entrar dentro de su casa. Es que si no, no voy a molestarle, de verdad. Madre mía, chicos. Vale, creo que ya es como mediodía. Que el policía ha dejado el coche aquí embarcado en medio de la calle. De verdad, ¿cómo se nota que la policía pueda hacer lo que quiera en esta ciudad, eh? Venga, vamos a subirme a la segunda planta y vamos a tocar de nuevo, Pankri. Venga, va. Seguro que estaba durmiendo. Va a tocarle la puerta. Vamos a ver... Corre, 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 corre. ¡Qué pesado! Y ahora... Mira, ahora sale, ahora sale. Y ahora le doy aquí con la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No puedo dormir! ¡Ahhhh! ¡Jajajajaja! ¡Eh, Pankri! ¿Qué pasa, amigo? Que me dejes dormir, que estaba a punto ya de dormir. A punto de dormir, venga, Pankri. Buenas noches, buenas noches. ¡Hasta luego, Pankri! Gracias, hasta luego. Mira, mira, mira. Y ahora voy a poner la sirena. ¡Uy! 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 ¡Que ya va! ¡Que ya está, mira! ¡Ya está andardeciendo! Dios mío, Pankri, pero... ¡Uy va! ¡Que se está haciendo de noche ya, Pankri! ¡Es que de verdad! Bueno, ya he llegado la hora de dormir otra vez, Pankri, tranquilo. ¡Oye! ¿Puedo ir al baño? Sí, tío, voy al baño. Bueno, voy al baño, voy al baño. Tranquilo, Pankri. No te preocupes. Voy a... Voy a ducharme, ¿vale? Venga. ¡La, la, 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 la! ¡Me estoy duchando! ¡La, la, 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 la! ¡En casa de mi amigo el calvo! ¡La, la, 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 la! ¡Mi amigo no duerme porque es el día! ¡La, la, 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 la! ¡Pero, Pankri, que me estoy duchando! ¡Tú no cantas en la ducha! ¡Cállate! ¡Yo canto bien! ¡Tú cantas de pena! ¡Vale, vale! ¡Nada! ¡De todas formas! ¡Ya he dormido! ¡Ya he terminado igual, Pankri! ¡Ay, que me está dando un apretón! Pankri, nada, vete a dormir, ¿vale? Ya no hago más ruido cantando, ¿vale? ¡Buenas noches, Pankri! Bueno, ahora se va enterar. Ahora va a ser... ¡Ay! Creo que me he caído mal el plátano esta mañana, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Que se ha hecho de noche ya! Espérate, nada, tiro aquí la cisterna. Ahí está, perfecto. ¡Oye, Pankri! ¡Pankri! Vete de aquí, quiero... Quiero dormir. ¡Que no te voy a dejar dormir! ¡Que tú no me vas a dejar dormir anoche! ¡Yo también llevo 24 horas sin dormir! ¡Y mira, estoy fresco como una lechuga! Yo sí que... Yo sí que llevo 24 horas sin dormir. ¿Qué es esto? Sin dormir. Es que... Eh... Pankri que te... Pankri que te ha pasado en los ojos. ¡Yo 24 horas sin dormir! Eh... Vale, yo... Me voy, me voy, me voy. No te preocupes. Me tiro por aquí, ¿vale? Eh... Chicos, ¿qué le ha pasado? ¡Yo 24 horas sin dormir! ¡Elias! 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 Si uno descansa al menos 3 horas y 24 minutos diarios colapsa! ¿Cómo que colapsa? Pero... ¿Y yo qué sabía? ¿Y por qué a mí no me ha pasado nada? Pero... Oye, no... ¡Pankri que era broma! ¡Pankri! ¡Pankri! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Pankri! ¡Pankri! ¡Para, para! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame tranquilo! ¡Pankri! ¡Lo siento! ¡Ve a dormir, vale! ¡Ya no te... ¡No te trole nunca más! ¡Pankri! 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 ¡Eh, eh! ¡Vale! ¡Lo siento mucho! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!